Semana triste para el mundo de la televisión, y es que José Luis Fradejas, a Barán, Murcia, 1950, una de las caras más reconocibles de los 80 entre los jóvenes de la época, ha fallecido a los 72 años a causa de un infarto, según ha confirmado su familia a la Academia de Televisión, y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual. Fradejas fue uno de los míticos presentadores del programa Aplauso, el show musical por excelencia que pegaba a todos los adolescentes a la televisión, y por donde desfilaron los grupos y solitas más importantes del momento, como Mecano, Tequila, Alaska y Los Pegamoides, Cadillac, Antonio Flores, Miguel Voseo Ana Belén, pero también artistas de talla internacional como The Jackson 5, ABBA, Villa People, Bownie M, ACDC, Don Asamer o Rafaela Carrá. Fradejas, cuya capilla ardiente se instalará en el madrileño tanatorio de la M30 este viernes, fue uno de los presentadores que más aguantó en aplauso, que se emitió entre 1978 y 1983, y donde compartió protagonismo con otras caras conocidas como José Luis Uribarri Director del Espacio, Silvia Tortosa, Adriana Ozores o María Casal. Presentadores de Aplauso. Arriba, Silvia Tortosa José Luis Uribarri, Director, Mercedes Rodríguez Abajo, Elena Gutiérrez José Luis Fradejas Discontentis Imported From, en Bed Name. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their website. La trayectoria profesional de José Luis pasó por todos los ámbitos del periodismo, tocando prensa, radio y televisión. Ocupó cargos como director y presentador de los programas en marcha, y a puntate 50 de Radio Nacional de España, RNE, y además de Aplauso, también fue guionista y presentador de la Juventud Baila en TV. Presentadores de Aplauso. José Luis Fradejas, María Casal y Adriana Ozores en 1999 se incorporó a la Telegación Aragonesa de Antena 3, donde fue director del informativo regional y del programa Aragón a Fondo. En los últimos años previos a su jubilación, ocupó cargos de despacho, alejado de cámaras y ondas, aunque siempre será recordado por su presencia mediática como gran comunicador, que le otorgó reconocimientos como un TP de oro al mejor programa nacional y un premio ondas por aplauso, y también recibió el premio Aro de Oro al mejor programa juvenil. 10minutos.es En 10 minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón, y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!